¿Recuerdas, querido amigo? De aquella que yo adoré Sin disgustarse conmigo Para siempre se me fue Después de quererla tanto Ya no me quiso amar Y me niego su querer Así me tocó el perder Qué remedio por llorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madrecita! Que me sirvan más mezcal Para ponerme a llorar Aunque ya sea muy tarde Va a ponerme a lamentar Por no saber respetar Los consejos de mi madre Después de quererla tanto Ya no me quiso amar Y me niego su querer Así me tocó el perder Qué remedio por llorar ¡Viva! 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 Gracias.